El ambiente navideño continúa llegando a más lugares de El Salvador para que más familias puedan pasar tiempo juntos y disfrutar de la época. Esto es gracias a empresas que deciden colaborar para que el espíritu navideño siga presente, como en el redondel de las fuentes de Beethoven. Hay momentos que no se puede salir, yo creo que este fue un momento para venir, pues los que estamos aquí cerca de las colonias y de más lejos, pues está bien que vienen en su vehículo, en moto, pues eso hace que cada persona se sienta alegre y motivada por cada acción que hace la vivienda en diferentes lugares. Nosotros estamos dando por inaugurada la Navidad con el encendido de estas luces de la decoración navideña, tanto en el Paseo General Escalón como en uno de los redondeles Beethoven. Este es el séptimo año consecutivo que lo estamos haciendo, se ha convertido en una tradición, lo hemos repetido y la verdad que nuestros clientes y el público en general lo espera. Sin importar la edad, los salvadoreños disfrutan de cada oportunidad de presenciar espectáculos de este tipo, que a su vez fue acompañado de villancicos. A pocas semanas para que termine el 2021, la Navidad es una época perfecta para estar más unidos con nuestros seres queridos y disfrutar de tiempos de calidad. El evento de ahora estuvo muy bonito por las luces, los villancicos, mi hijo ha andado jugando como nunca. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.